Nuestra relación es tan grande y anormal Destruyeme y te destruiré Te abrazaré y me abrazarás You got me feeling like a psycho, psycho Eso es lo que dicen tanto, tanto Peleamos como si estas son adiós Y volvemos sin pensar Nos ven sin entender Qué divertido es Like a psycho, psycho Sé que es tonto amarnos tanto, tanto Mi mundo se hace triste si no estás Luego pierdo la razón Nos ven sin entender Hey, no me veo bien Hey, trouble Nadie me advirtió al verte llegando